¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos, bienvenidas al King número 197 que corresponde a la Tierra Lunar Roja. Llegamos al desafío dentro de la Onda Encantada del Guerrero y para el Guerrero el desafío es la Tierra, que la Tierra representa, bueno, es Cabán, que la Tierra representa la sincronía, representa la evolución y la navegación. ¿Cómo podemos interpretar el día de hoy? Bueno, antes de darles la interpretación me gustaría explicarles ¿Qué podemos hacer este día que es un día Tierra? Dice por aquí el abuelo. Es un muy buen día para poner atención a las señales que vemos, hacerle caso a nuestra intuición y fluir con lo que pase. Es muy buen día para estar en contacto con la naturaleza y para recibir o proveer lo que se necesite. ¿Cómo es el sello de la Tierra? Bueno, pues la Tierra es un planeta que navega a través del sistema solar sincronizado con los demás planetas y con el Sol, obviamente. Gira conociendo sus propios ciclos y el tiempo adecuado para hacerlos. Manteniendo su equilibrio con el resto del universo. La Tierra representa nuestra madre, nuestra madre Tierra, el medio donde la biosfera puede coexistir. Ella nos provee justamente lo que necesitamos para mantener el ciclo de la vida en este planeta. Simboliza la navegación y la evolución. Esta navegación tiene como propósito ir evolucionando en organismos cada vez más adaptados y desarrollados. ¿Las personas Tierra cómo son? A lo mejor tú te preguntas, ¿y cómo son las personas Tierra? Bueno, por lo general son un poquito necios, lógicos, muy aferrados, pero dice por aquí Las personas Tierra gobiernan las fuerzas de la Tierra, son sus guardianes, son alineadores galácticos, progresistas, confidentes, sanan con cristales, se adaptan con naturalidad a los cambios, aceptan los acontecimientos, fluyen con la vida y su devenir, se comprometen con el trabajo, aceptan las cosas, aceptan que las cosas pasan por algo y fluyen con ellas. Esto es las tierras en la luz, porque en la sombra no hacen caso a las señales que ven, es posible que ni las vean o bien las interpretan equivocadamente. Dicho esto, ¿cómo lo representamos como el desafío del guerrero? Recordemos que el guerrero representa la inteligencia, el cuestionador, el hacer todo de manera correcta. Entonces, esto a veces puede representar un desafío, porque el guerrero, recordemos que es hermanito del humano que también es amarillo y representa la sabiduría, el guerrero la inteligencia. Entonces, el guerrero al tener esta sabiduría, esta inteligencia, quiere hacer todo a su manera. Cree que lo sabe todo y saber cómo poder hacer las cosas y siempre está cuestionando. Entonces, a veces el tener tanta sabiduría y el querer hacer las cosas como yo considero que deben hacerse, porque el guerrero es hacer las cosas de una forma muy correcta, hace que al final no haga nada porque no fluyo. La tierra representa mucho el fluir en armonía, conectándome como se van sincronizando las cosas. Entonces, a veces no me sincronizo porque quiero que las cosas se hagan como yo quiero, ¿no? Y quiero controlar y quiero forzar a que las cosas sucedan como yo. Entonces, eso puede ser algo que desafíe al guerrero, el darse el permiso de fluir. Entonces, el día de hoy, como es un día tierra, pues date el permiso de fluir, date el permiso de ver las sincronías, date el permiso de ver los números y encontrarle un significado a los números. Por ejemplo, que vi el 111, ¿qué es el 111? Uno más uno más uno, pues es el 3. ¿Qué es el 3? Bueno, en el tarot es la emperatriz y así puedes ir como investigando los significados de los números para ir viendo las sincronías y qué es lo que el universo me está diciendo. Es algo de lo que yo les pudiera decir. También recordemos que el día de hoy es un día tierra, entonces es un día de conectar con nuestra esencia femenina, principalmente con nuestro cuerpo físico, para que lo nutras, para que lo apapaches, para que lo consientas y para que te hagas consciente de que tu cuerpo es tu nave. La tierra es la navegación, entonces mi cuerpo es la nave por la cual yo navego en la vida, porque yo vivo adentro de mi cuerpo y yo soy mi espíritu, yo soy una energía, una esencia que habita este cuerpo. Entonces es un día para que te conectes con tu cuerpo, para que lo nutras, para que lo cuides, para que lo limpies, para que te conectes con tu cuerpo físico. Y bueno, es algo de lo que yo les pudiera comentar este día. También representa mucho la conexión con el lado femenino en el sentido de la madre. Hoy es un buen día para que hagas un recito por tu mamá, para que le agradezcas, pero recuerda que el agradecimiento se hace desde las acciones, no desde la palabra nada más. Entonces, que mis acciones el día de hoy demuestren ello. Hoy, bueno, pues es un día para fluir. Date el permiso de que las cosas fluyan. Gracias por haber visto este video. Cortito el mensaje del día de hoy. Gracias a todos los que se están poniendo en contacto conmigo y a todas las personas que les he estado haciendo sus lecturas de oráculo. Les recuerdo que los puedo ir acompañando y guiando con el Solkin para ayudarles. Yo doy terapia con el Solkin. Te puedo ayudar a darte una terapia o le puedo ayudar a tu hija, a tu hijo, a tu hermano que quizás anda desubicado, confundido en la vida, triste. Bueno, pues les puedo ayudar con la herramienta del Solkin y con todo el conocimiento a previo que yo tengo además del Solkin. Pues decirles qué libros pueden leer, qué películas pueden ver, qué ejercicios pueden desarrollar y de qué manera pueden ustedes ir saliendo de esos procesos. Bueno, pues si quieres que yo sea tuya espiritual y que los acompañe en este proceso, escríbeme, nos ponemos en contacto. Yo soy tú y tú eres otro yo. En la queche.